El Apartment Barcelona Sagrada Familia Confort ofrece apartamentos en diferentes zonas de Barcelona, a 600 metros de la famosa Sagrada Familia y a 10 minutos en transporte público del centro histórico. Los apartamentos disponen de sala de estar con sofá y mesa de comedor y cocina o zona de cocina con horno y microondas. Algunos incluyen balcón, terraza, televisión de pantalla plana o conexión wifi gratuita. Hay tronas disponibles por un suplemento. Los apartamentos están cerca de numerosos bares, restaurantes y supermercados y a 10 minutos a pie del mercado de la Sagrada Familia. Los apartamentos también están situados a 600 metros de la estación de metro de Sagrada Familia, que enlaza con la Plaza de Cataluña y con el Estadio del Barcelona FC, el Camp Nou. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¡Volk! ¡Volk! Gracias.